¡Suscríbete al canal! De tanto cambio que nos va a confirmar pronto, le creemos obviamente a Daniel, haría la selección chilena para este partido. Yo creo, yo estaba, le daba vuelta, yo decía, entre cuidar a los lesionados y cuidar a los que tienen tarjeta amarilla, yo prefiero cuidar a los lesionados. Porque por último, si recibes una tarjeta amarilla, lo pierdes por un partido. Al lesionado lo puedes llegar a perder pensando que Chile, claro, que Chile va a seguir avanzando, lo puedes perder por todo el campeonato. Entonces en ese sentido, yo creo que tal vez en esta pasada con Chile ya clasificado, creo que es distinta la situación ante Ecuador, creo que debiera guardar tanto a Alexis Sánchez como a Arturo Vidal, pensando en darles más descanso y en que el tobillo derecho a Alexis Sánchez, que no es el mismo que traía lesionado, pueda recuperarse bien y puedan hacer una buena fase de cuarto y ojalá ir avanzando en la Copa América. Pero yo guardaría más a los lesionados que a los que tienen tarjeta amarilla, porque si uno piensa de ellos, uno es Aria y el otro es Opaso, que es suplente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Vosseyur hay que tener cuidado? Porque no hay mucha alternativa ahí, en ese sector. Sí, yo pensaba lo mismo. Yo con tarjeta amarilla solamente cuidaría a Vosseyur y Vidal, que son los que a Vidal, o sea, por ningún motivo lo haría jugar yo. A no ser de que el partido requiera de Arturo Vidal, pero es un jugador muy importante para perderlo en cuartos de final. No sé si nos escucha Daniel, que nos haga un gesto, nos levanta algún dedito. Sé que están gritando el CHI en este momento, pero quería saber también la situación de Fuenzalía, que tampoco estaba tan al 100% el otro día. Fue el primer cambio que hizo Reynaldo Rueda, porque de ser así, yo los cambios que haría serían Vosseyur y Vidal y pondría a Opaso y a Arturo Hernández. El resto lo mantendría todo tal cual. Con Isla, incluso, que tiene amarilla. No, parece que no lo está escuchando el Daniel. Ah, sí, ahí sí. Sí, sí, ahí lo estaba escuchando. Ahora sí. Ahí lo estaba escuchando, claro, es lo que decía Marcelo, lo escucho un poco entrecortado. Pero a ver, Vidal el otro día claramente no estaba al 100% y, por ejemplo, Isla hoy día podría ir a la banca. Esa es una de las opciones que a mí me dicen. A ver, una de las opciones de la línea de fondo, con esta línea de 5 que está hablando y que planearía Reynaldo Rueda para este partido, sería con Paulo Díaz por la derecha, sería con esta línea de 5, más centralizados obviamente al medio, con Gary Medel, con Gonzalo Jara y con Guillermo Maripán y dejando como el lateral volante por el sector izquierdo al torto paso. Esa podría ser una alternativa de la línea de fondo en la mitad de la cancha, Pulgar, Aránguiz. Obviamente ahí puede ser una alternativa también el Tuco Hernández y en la delantera el propio Alexis Sánchez junto a Eduardo Vargas. Esa puede ser una opción de la formación de La Roja para este partido. Pero hay que esperar. Yo estoy esperando la confirmación, pero hasta el momento, desde adentro me dicen que vienen cambios. Entonces estoy esperando finalmente cuál va a ser el equipo titular. Claro, falta uno. De hecho, por acá la tengo la formación que me decían, pero al medio me decían Pulgar, Aránguiz, Hernández, Alexis y Vargas. Claro, perfecto. Y con la línea de 5, entonces sería un 5-3-2. Un 5-3-2 lo que estaría planeando Reynaldo Rueda. Lo que le preocupa a la selección chilena es la mitad de la cancha que tiene esta selección uruguaya, que tiene cuatro hombres y que saben que desde ahí se va a disputar el partido. Entonces eso va a ser fundamental.